... Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión... ...que hace calor, evidentemente es noticia... ...pero es que, es increíble, porque es que... ...todos los años pasa lo mismo, en invierno... ...hay una nevada tremenda... ...se cortan las carreteras, etcétera... ...y en verano, pues que todo el mundo está... ...buscando un chorro de agua para refrescarse... ...y las playas y tal... ...bueno pues, son noticias... ...son noticias de apertura de algunos telediarios incluso... ...me parece una auténtica chorrada... ...pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así... ...aquí la solución la tenemos perfectamente en las playas... ...en las playas de Almería, eso sí... ...siempre y cuando estén en buenas condiciones... ...los últimos temporales que hemos sufrido... ...en la provincia de Almería... ...han tenido algunas consecuencias... ...que no ha querido ver, ni siquiera apoyar... ...el Grupo Socialista Municipal en el Ayuntamiento de Almería... ...en el penúltimo pleno... ...eh, pues... ...hubo una moción... ...en la cual se pedía... ...se instaba al Gobierno de España... ...eh, que actuase... ...Costas, que depende del Gobierno de España... ...en la reposición de arena... ...sobre todo en algunas playas... ...de, de Almería Capital... ...en la zona del Zapillo... ...eh, San Miguel y el Palmeral... ...fundamentalmente donde... ...había desaparecido gran cantidad de arena... ...bueno, pues... ...esta moción se pone a... ...se propone la votación... ...y el Partido Socialista vota en contra... ...o sea, que vota en contra... ...de la reposición de arena de las playas de Almería... ...de la que tú eres concejal... ...de la que tú tienes que defender... ...en los intereses de los ciudadanos de Almería... ...bien, bueno... ...¿qué le vamos a hacer? ...el caso es que se insta de nuevo... ...a la solución de este problema... ...y lo ha hecho... ...el concejal del equipo de Gobierno Municipal... ...Carlo Sánchez, vamos a escucharle. Por desgracia seguimos esperando... ...la voluntad del Ministerio... ...y de la Dirección General de Costas... ...para que tengamos arena en las playas... ...yo creo que... ...es algo que hemos puesto de manifiesto... ...es algo que además... ...nos dicen desde las diferentes entidades... ...y asociaciones de personas... ...con problemas de discapacidad... ...con movilidad reducida... ...en la arena... ...en la playa falta arena... ...debido a los últimos temporales... ...es un hecho evidente... ...en algunos casos tenemos hasta escalones... ...de 40 y 50 centímetros... ...que hacen inviable el acceso... ...por mucho que pongamos las pasarelas... ...no hay arena suficiente donde apoyarla... ...y se está impidiendo en muchos casos... ...a que las personas con movilidad reducida... ...puedan disfrutar de las playas. Bueno, vosotros creéis que se le pueda llamar progresista... ...a un grupo municipal... ...que vota en contra de esta petición... ...de que se reponga la arena... ...sobre todo como decía Carlos Sánchez... ...para personas que... ...además en la zona del Parmeral... ...había un sitio... ...que ahora se ha tenido que reducir bastante... ...para el acceso de personas... ...que tenían problemas de movilidad... ...y tenían como una especie de carrillos... ...con unos flotadores y tal... ...bueno, pues todo eso... ...se ha tenido que modificar... ...porque no hay arena... ...no hay arena suficiente... ...y sobre todo también... ...cuando la arena se la ha comido... ...de algunos trancos que hay... ...que tienen 40 centímetros... ...de desnivel... ...pues hay gente... ...que ya no es que tenga dificultades de movilidad... ...es que... ...aquello hay que ser como... ...como se sube este a la silla... ...que parece que se sube al caballo... ...me ha tocado una pierna en medio de la... ...y voy aquí que no me puedo mover... ...qué barbaridad, chico... ...pero... ...¿tú lo has visto como se sienta? ...y, sí, sí... ...levanta la pierna... ...porque yo sé que tienen los tiros de cámara preparados... ...y yo quiero mover la silla... ...por facilitarle al equipo técnico su trabajo... ...pues yo no me explico por qué... ...los representantes del Partido Socialista en Almería... ...se oponen a estas medidas... ...porque tienen que... ...no te ponen a su... ...por lo mismo... ...por lo mismo... ...me viene una escena... ...por lo mismo que rebajen los de Vox... ...una escena... ...de José Saza Tornil... ...no sé si era la escopeta... ...Saza... ...Saza... ...que decía... ...ustedes son... ...comunistas porque son gilipollas... ...son gilipollas porque son comunistas... ...me estaba riendo por eso... ...pues no sé por qué votan... ...a una cosa tan necesaria... ...como esa que no... ...no lo entiendo... ...sí... ...el negacionismo... ...son negacionistas... ...terraplanistas... ...el por qué... ...los parlamentarios... ...los diferentes políticos... ...no defienden... ...pues Almería... ...si son... ...si son representantes por Almería... ...por encima de todo... ...pues por lo mismo que lo hacen absolutamente todos los partidos... ...por aquello que dije... ...Alfonso Guerra... ...ya hizo en el PSOE... ...el que se mueva no sale en la foto... ...hoy en día... ...todos los políticos no se atreven a hacer... ...absolutamente nada... ...sin la autorización del amo... ...incluido... ...todos los de vos... ...pero tú ya has visto por ejemplo el Partido Popular... ...Isabel Díaz Ayuso... ...que hace lo que le da la gana... ...en contra de la estructura de su partido... ...es decir... ...en todos los partidos... ...yo no estoy de acuerdo... ...yo no estoy de acuerdo... ...Díaz Ayuso tiene... ...Díaz Ayuso ha gobernado... ...contra el Partido Socialista... ...contra Pedro Sánchez... ...y contra su propio partido... ...entonces... ...hay muchos políticos valientes... ...valientes... ...que no... ...es decir... ...que no están a la sopa boba... ...de su cargo... ...porque le pasa... ...como la burguesía que hablabais antes... ...que tiene esa independencia... ...que pueden permitirse... ...el tener unos principios... ...y si no les gusta cambiarlos por otros... ...claro... ...exactamente... ...bueno seguimos en clave playera... ...veramiega, calurosa, etcétera... ...y vamos ahora a ver imágenes... ...de lo que va a ser la futura pasarela... ...del río Andarax... ...que va a ser la continuidad del paseo marítimo... ...para progresar hasta la universidad... ...y ahí estamos viendo... ...pues el delta del Andarax... ...la boca del río... ...como le llamamos... ...la boca del río... ...la boca del río de toda la vida... Perdón, has dicho progresar hacia la universidad... ...exactamente, progresar hacia la universidad... ...y vamos a escuchar ahora al alcalde... ...que no le duelen prendas... ...en decir que bueno... ...que esto es una cosa... ...del gobierno central... ...y que ya llevan peleando por... ...por esta fase del paseo marítimo... ...esta continuidad del paseo marítimo... ...pero que, ojo... ...que cuando le encargas al gobierno de España... ...alguna obra... ...o no se hace... ...o se hace tarde... ...y si se hace tarde también es con daño... ...vamos a escuchar lo que decía el alcalde. La culminación del paseo marítimo de la ciudad... ...para contar con un paseo litoral... ...que recorra desde el cable inglés... ...hasta la universidad... ...es uno de los grandes proyectos... ...en los que el Ayuntamiento de Almería... ...viene trabajando... ...desde hace muchísimo tiempo ¿no?... ...todo el mundo ha visto la última fase... ...que está a punto de ser inaugurada... ...y yo creo que es una gran noticia ¿no?... ...que la Dirección General de Costa... ...haya licitado ya el proyecto de la pasarela... ...que ha de unir... ...el paseo marítimo actual... ...con el paseo de Rivera... ...yo no tengo ningún problema en admitir... ...que es una gran noticia... ...ahora lo que queda... ...es que el gobierno de España cumpla... ...y cumpla los plazos... ...para que el proyecto esté redactado lo antes posible. Pues la redacción se van a llevar 12 meses... ...para empezar... ...para empezar... ...se van a llevar 12 meses... ...y ya no va a haber más presupuesto... ...hasta la elección es siguiente... ...con lo cual quiere decir que... ...de haber contemplado eso. ¿Tú sigues por el paseo marítimo... ...hasta el final donde está la gasolinera... ...y ahí te encuentras... ...en las pistas de... ...de las antiguas pistas de... ...de tráfico. Entonces... ...te encuentras ahora mismo unas vallas metálicas... ...que cierran un parque... ...un parque nuevo... ...han hecho... ...el paseo de Rivera que se llama... ...y entonces eso se va a inaugurar pronto... ...estaban pendientes de la... ...no sé... ...tienen que certificar el tema... ...de la instalación eléctrica... ...de las luminarias... ...no sé... ...pues lo que se llama la entrega de la obra... ...bueno pues se va a inaugurar pronto... ...entonces hay que cruzar el río... ...hemos visto un puente ahí con la valla azul... ...de color azul... ...que ese es el único puente que hay... ...este... ...ese que estamos viendo ahí... ...pues a la derecha... ...de esa imagen... ...es decir, hacia el sur... ...se van a hacer una pasarela... ...que será... ...de... ...de peatones... ...y supongo que también incluirá el carril bici... ...como estamos viendo aquí... ...si hay carril bici y peatonal... ...pues supongo que será de la misma naturaleza... ...y cuando ya sea el que llegue hasta la... ...y eso va a cruzar el río... ...y entonces ya directamente... ...te vas a... ...a la universidad... ...por la... ...por la carril bici que ya hay existente... ...por suerte el gobierno de la nación... ...el gobierno de España cambiará... ...si Dios quiere... ...Indra lo permite... ...y el voto por correo así lo permite también... ...cambiará dentro de poco ¿no? ...entonces tendremos pasarela... ...supongo, es de esperar... ...bien... ...eso... ...ese es un punto de vista... ...a otro punto de vista este... ...que al gobierno que llegue... ...le tocará hacer... ...eh... ...ser la hormiga... ...y pagar... ...todas las juergas de esta cigarra... ...y por lo tanto... ...habrá sucedido en dos ocasiones... ...en tres, perdona... ...porque se está... ...se está idealizando a Felipe González... ...y Felipe González fue nefasto también... ...no también dejó... ...tuvimos una crisis impresionante ¿no? ...lo dejó Felipe y también lo dejó peor... ...todavía si cabe Zapatero... ...y este lo va a dejar peor que los dos juntos... ...peor que Felipe y peor que Zapatero... ...eh... ...una buena noticia... ...esperada... ...eh... ...por muchos... ...eh... ...que les gusta hacer estos recorridos... ...por los centros comerciales... ...IKEA ya se ha puesto en marcha las obras... ...vamos a ver... ...eh... ...cómo ya se movían las máquinas... ...en estos terrenos... ...adquiridos por... ...la multinacional sueca... ...eh... ...eh... ...que ya está moviendo tierra... ...y bueno que ya ha empezado la obra... ...así lo decía la concejal... ...del Ayuntamiento de Almería... ...Ana Martín en la Bella... ...vamos a escucharla... ...ya la... ...la empresa ha iniciado... ...conforme a la licencia... ...que se otorgó hace una semana... ...pues la construcción de su nuevo centro... ...es una buena noticia... ...por todo lo que va a suponer... ...en lo que tiene que ver... ...con el desarrollo económico... ...de... 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 ...de la capital... ...ellos según sus previsiones... ...querían abrir para el verano... ...del próximo año 2023... ...o sea que para el verano que viene... ...sí... ...por 12 meses... ...sí... ...12 meses... ...o sea lo que va a tardar en estudiar... ...el gobierno de España... ...la pasar... ...van a levantar un IKEA... ...de última generación en Almería... ...vale, vale... ...hombre... ...es un... ...eh... ...yo tengo el corazón partido... ...¿no?... ...con estas grandes multinacionales... ...que vienen a... ...a... ...ponerse... ...o a instalarse... ...en Almería... ...porque por un lado... ...se le dan todas las facilidades... ...para que lo hagan... ...como debe ser... ...y no puede ser de otra manera... ...pero por otra parte... ...no se está ayudando... ...de la misma manera... ...a los comerciantes tradicionales... ...de Almería... ...en Almería hay un déficit... ...de aparcamientos... ...tremendo... ...hay un paseo de Almería... ...infrautilizado... ...con un carril... ...que no se sabe... ...de qué es ese carril... ...que podría ser perfectamente... ...un carril... ...eh... ...a la gente a pagar... ...por aparcar... ...cuando ya está pagando... ...un impuesto de circulación... ...y eso tendría que ser erradicado... ...y que... ...eh... ...repercute en pingües beneficios... ...a una empresa... ...la empresa de Lora... ...a costa de los ciudadanos de Almería... ...una empresa privada... ...y por lo tanto... ...estas instalaciones... ...de esta multinacional... ...eh... ...va a traer... ...muchos puestos de trabajo... ...unos puestos de trabajo... ...que generalmente suelen ser precarios... ...pero por otro lado... ...va a destruir... ...gran parte del comercio... ...del mueble de Almería... ...es decir... ...todas las tiendas tradicionales... ...de muebles de Almería... ...que existen... ...probablemente... ...con esta instalación... ...van a ir a pique... ...entonces... ...habría que cuidar... ...el comercio tradicional de Almería... ...con el mismo ímpetu... ...y con la misma alegría... ...que se le ve a la señora La Bella... ...anunciando la llegada... ...de Mr. Marshall... Yo ahí... ...eh... ...Driz Crepa... ...no, no, no... ...salvo en... ...en unas pequeñas cosas... ...tengo... ...pienso lo mismo... ...pienso que... ...eh... ...en Almería... ...se ha descuidado... ...el comercio tradicional... ...eh... ...y que creo que hay demasiado pan... ...para tampoco tomate... ...es decir... ...el centro comercial... ...mediterráneo... ...después el Torre Cárdenas... ...y ahora... ...está claro que para todos... ...eh... ...los que... ...hemos ido alguna vez a Ikea... ...pues ya no tendríamos que ir... ...ni a Murcia... ...ni a Málaga... ...por lo tanto... ...para... ...en ese sentido... ...es una buena noticia para Almería... ...pero el daño... ...indirecto... ...es decir... ...qué pasa... ...Torre Cárdenas abrió... ...y cuántas tiendas se fueron... ...del centro... ...además de... ...las mismas que están allí... ...de H&M... ...es decir... ...que de alguna manera... ...pues en la ciudad donde... ...donde se ha instalado... ...el corte inglés... ...Ikea... ...es que el corte inglés es diferente... ...ya bueno pero... ...Ikea... ...Ikea por ejemplo... ...esas ciudades... ...que yo conozco... ...funcionan perfectamente... ...en el comercio tradicional... ...eso sí se han reinventado... ...se han tenido que acomodar... ...especialidades... ...especialidades... ...ofertas... ...más singulares... ...ah vamos a... ...ya... ...es que si tú tienes un comercio... ...muy generalista... ...muy amplio... ...muy variado... ...como puede ser Ikea... ...de unas calidades determinadas... ...tú puedes ofrecer... ...una cosa distinta... ...no olvidemos... ...no olvidemos que esta es una provincia... ...de 700.000 habitantes... ...con una capital de 200.000... ...eh... ...con una renta per cápita... ...eh... ...de las más bajas de Andalucía... ...ya ya bueno pero oye... ...y por lo tanto que quiere decir... ...pero tendremos que evolucionar Jorge... ...no no no no... ...sí sí... ...pero lo que yo quiero decir es... ...que eh... ...eh... ...hay que tener cuidado... ...en los desequilibrios... ...y lo que hasta ahora hemos visto... ...han sido desequilibrios... ...bueno no sé... ...ehmos... ...ehmos... ...eh... ...eh... ...vestido un muñeco... ...eh... ...a base de desvestir a otro... ...bueno eh... ...eh... ...nos vamos a despedir... ...y lo tenemos que hacer en tono festivo... ...porque ya nos vamos de vacaciones... ...eh... 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 ...luego tendremos un reencuentro en la... ...en la... Pero me gustaría despedirme en tono festivo, evidentemente, y qué mejor fiesta que las del barrio de la tele. El barrio de la tele, que es Retamar. Estamos en el tollo y tenemos fiestas y tenemos programa de fiestas. O sea, que lo tenemos todo completo. Y tenemos como tertuliano al presidente de la asociación de vecinos. Vicente Montserrat. Y yo como vecino de Aguaduce, también estamos con la fiesta de Aguaduce. Lo que pasa es que hasta ahora lo único que he visto es que si ya teníamos problemas para acceder a la autovía, se ha recrudecido. Ya encima, en el programa de fiestas que se han publicado no se pone ni el sitio, ni las fechas, ni nada de nada. Muchas gracias, don Gabriel Amás. Programa amplio. El saluda del alcalde de Almería. El pregón de Paola Lainez, que es la concejal. Empiezan el día 28 hasta el 31. Empiezan de jueves a domingo. Bueno, pues enhorabuena a los vecinos de Retamar. Fiestas de Retamar en honor a Nuestra Señora del Retamar. Nuestra Señora del Retamar. Del Retamar. Fíjate que no lo sabíais, ¿no? No, no lo sabíais. Bueno, pues ya lo sabéis. Ahora hay que apuntarse. Pero vaya, que sí. Hay feria del mediodía. Que no alejamos. Hay feria del mediodía. Hay fiestas para los niños, para los mayores. Hay baile, hay deporte, hay, bueno, actuaciones musicales. Hay de todo. Hombre, es que es un barrio importante. Tendremos que pedirle al presidente que... El Retamar, ¿no? El Retamar, ¿no? El Retamar, ¿no? El Retamar, ¿no? Hombre, la asociación de vecinos es el edificio este que tenemos aquí en manos, ¿eh? Que es más feo que las ventanas esas sin cristales. Dices, sí, ese edificio tan feo que hay. Están los cristales rotos. Que están todos los cristales rotos de las ventanas. Pero lo peor es que la gente se cree que la tele está ahí en ese edificio, ¿no? Pero que, aprovechando que nuestro... Tertuliano es el presidente de la asociación de vecinos, que la paella esa multitudinaria que tiene prometida, que nos tiene prometida desde hace tiempo, que ahora la cumpla. No, no, no. Nos invitó, pero no fuimos. Ah, bueno, fue culpa nuestra. Fue culpa nuestra. Yo no tengo registrada... Leicente ni empleo. Nosotros no. Así es que somos pocos seres. Bueno, Martín. Enhorabuena, Vicente, por ese programa de fiestas tan bueno. Muy bien. Y que salga todo bien. Que salga todo muy bien. Y, bueno, pues feliz verano. Igualmente, feliz verano. Y que disfrutemos y recarguemos las pilas. Ok. Igualmente, Jorge. Pues nada, feliz verano. Y que cojamos en septiembre otra vez la carrera. Muy bien. Nosotros nos vemos, insisto, en la Feria de Almería. Con las entrevistas, con vistas, que todos los años, últimamente, realizamos en Interalmería Televisión. Así que ya les iremos contando y nos volveremos a ver en la Feria de Almería. Saludos, amigos. Y cuídense. ¡Gracias!